Su nombre dice, es una piedra que suena, ¿no? Unas más, otras menos. Unas perfectamente temperadas, y otras no. Y esta la... Una recomendación, es muy importante el tipo de baqueta que utilicemos. De goma, de madera, de metal, hueca, plana, palito, chino... Porque cambia absolutamente el tipo de sonido, depende con qué baquetas. Hay cosas que no suenan, salvo que sea con su baqueta apropiada. Hay instrumentos que... Esto no suena, vamos a ver. Y resulta que con otra baqueta, con otro tipo de baqueta, suena. Hemos diseñado unas, que a mí me gustan especialmente. Son estas, que tenemos aquí. Son de mano, suenan para casi todo. Permiten que la virtualidad... Evitan que los virtuosos de la percusión se luzcan. Porque no pueden vibrar, no pueden hacer redobles muy rápidos, ¿no? Esto sirve para aplaudir, que es una cosa muy cachonda. O para generar... Otro tipo de sonido. O para tocar las piedras, el suelo, aquellas que tenemos allá, por ejemplo. Que al percutir, pues te impide hacer ritmos... Exactos, que harías con dos baquetas buenas. Ta, 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 ta. Podrías hacer un redoble perfecto. Con esto es muy difícil. Y aquí, precisamente, buscamos reencontrar el origen de la música. Olvidando todos los prejuicios, entre comillas, prejuicios, adquiridos con la educación. Para reencontrar nuevos lenguajes de comunicación. Mira, y además que los adultos, o la gente que quiere, que es sana, con esto no trabaja tan bien con los muchachos que tienen problemas. De diferente... no podrían. Podrían, seguro. Mira, es una aplicación recién encontrada. La anotamos en la libreta de posibilidades. Imagínate tú. Claro. Esta es una. Luego las campanas son todas sordas. Todas sordas. Ninguna suena. Salvo que nosotros decidamos que suene. Yo les recomiendo empezar con estas baquetas. Que son especialmente diseñadas por nosotros. Vienen desde Hong Kong. Y las utilizamos para hacer... ¿Cómo se dice? ¿Con carne? Rochetas. Rochetas. Pero... Es que dime, es que dime. Compradas en un chino. Es fantástico. Son unos palillos que permiten encontrar los sonidos bien, ¿eh? Y no dañan los instrumentos. Son muy frágiles, aunque parezcan campanas recias y tal. O las piedras. ¿De qué son? ¿El qué? Estos. Bueno. Encontrables. Se pueden encontrar en cualquier lugar. Entonces, recomiendo empezar con estas. Voy a ir cogiendo una cada una. Dos, mejor dicho. Y ir probando las campanas, por ejemplo. O lo que quieran. Voy a ir. Silenco. Miren. ¡Gracias! Gracias.